Bueno, yo te digo la verdad Para mí no está cerrado esto viejo A ver, no está cerrado Ale, y hoy lo decía El presidente que Hablando de Daniel Ejeli, sino que El plantel que fue ayer después del partido Había jugadores que ya querían tener la revancha Ale, pero no se puede desconocer Que hoy por hoy River tiene un mejor equipo Que viene trabajando De manera conjunta y colectiva Hace 5 años, con Trofeos y con títulos Y esto alimenta la confianza Pero hablemos de lo que viene Hablemos de lo que viene ¿Qué tenemos para lo que viene? Dame centrales, ¿qué centrales tiene Boca? Para disponer del partido de vuelta A ver, si decide jugar con Dos centrales Jugarán los mismos que No, no, cuatro centrales que poner Porque hoy me tiró alguien también que podría jugar con tres atrás Que para mí es una gilada Para mí hay que jugar con cuatro atrás Y tenemos que poner cuatro burros atrás Que no pase nadie ¿Golz está? Sí ¿Golz no estaba para este partido? Pero va a estar Lo que pasa Ale es que Si hay un partido en el cual Vos necesitas ir a buscar Va a poner laterales que pasen al ataque ¿Pero para qué quiero laterales que pasen al ataque? Si yo voy a buscar con los que tengo de mitad de cancha para adelante Yo necesito que no me hagas un gol Es tan importante buscar como que no te hagan un gol Ojo con eso ¿Pero vos imaginas que por ejemplo como lateral por la derecha en lugar de jugar Bufarini juegue Junior Alonso? ¿Te puedo tirar eso? ¿Me dejás armarte el equipo? Sí Escucha Andrada Junior Alonso López Izquierdos El lateral izquierdo no me convence El vegano no lo quiero más ¿A quién tenés de lateral? Dame otro tres No, es que el tres tendría que ser Junior Alonso por la pierna basada Bueno, dale Junior Alonso de tres Y dame un cuatro burro Gol ¿Eh? Listo, gol Gol Dale Dejame armártelo, eh Ayudame vos Mirá Andrada Gol Izquierdos Licha López Y Junior Alonso Los juntos los cuatro Y les digo ya la semana que viene Ustedes van a ser los cuatro defensores del arco de boca No puede pasar una pelota Por el lado de ustedes Los juntos los cinco con el arquero Ustedes son Los inmortales encargados del tesoro del arco de boca Son los cinco dragones de Game of Thrones No entra nadie acá O sea, yo me voy a preocupar muchachos de mitad de campo para adelante Ustedes no se preocupen Ustedes no pasen Alonso ¿Te gusta el tereré? ¿Sos paraguayo? Sí Bueno, mira, vamos a poner un equipo de tereré a lo tuyo Como no Vamos a tratar de que no ataquen Pero mientras no ataquen Si querés te maten unos tereré Eh Quedate tranquilo Eh Gol A la derecha No ataques Lo único que te voy a pedir Es que cuando lo veas Te vamos a dar unos binoculares Cuando lo veas a casco Se te paran los pelos de la cabeza No puede pasar casco por acá Cierro atrás Escuchá Martín Salvio De 8 De 8 Porque también quiero ver que va a ser casquito cuando lo tenga Salvio Que anda bien Por derecha Yo quiero saber cuánto va a pasar Salvio de 8 ¿Me seguís, Tincho? Sí Lo recupero al italiano y le digo Escuchá, me tenés 20 días para jugar el partido de tu vida Si no tengo al italiano Bueno, Juan Marconi De 5 Escuchá, eh ¿Vos decís un solo 5? Un solo 5 Un solo 5 Un solo 5 Juego con McAllister por izquierda Sí Dame otro 5 ¿A quién tenés? Campuzano Almendra Campuzano Pará, ¿qué sigo, eh? Tevez Guanchope Este es mi equipo Te falta uno No No Tengo Pará, pero vos dijiste lo de Campuzano por Marconi No, no, no Juan Campuzano y Marconi Te doy la derecha Se jugó con 2-5 Ah, ahora sí Entonces jugó con Andrada 4-4-2 Andrada Gols López, Izquierdos O Izquierdos, López y Alonso Reitero Andrada Paolo Gols de 4 Izquierdos Licha López de 6 Junio y Alonso De lateral izquierdo Toto Salvio De volante por derecha Win Porque total ahí Sé que Casco no se va a poder venir mucho Y se viene Lo tengo el 4 Que es Pablo Gols En el medio El tipo gritando el minuto 1 Y no me van a cobrar un penal en mi cancha con el bar Esa es otra también En casa No vienen a joder con el bar Es más Ni pongan el televisor del bar En cancha de boca Le aviso a la Conmebol No lo bajen No lo bajen No lo bajen Nosotros no queremos que nos regalen penales Ni nos den nada raro Ahora El televisorcito Métanselos en el culo Y no lo bajen de la Trafic En cancha de boca no En cancha de boca no Pero vos tenés mucho contacto ¿Te puedo pedir un favor? Avísale a la Conmebol Que el televisorcito del bar No lo bajen en nuestra cancha En nuestra cancha no se juega con bar ¿Le podés avisar Martín? Y a mí no me van a dar mucha bola Bueno Te van a dar bola Avísale que en cancha de boca se juega sin bar No van a venir a nuestra cancha a cobrar un penal ¿No? Por el bar Ale Comparte este dato con vos ¿Vos sabés que en los últimos cuatro partidos Jugados por River En el Monumental En torneo de Conmebol Siempre tuvo un penal marcado por bar Cuando el partido estaba 0 a 0? Yo lo que les aviso a los muchachos arbitrales Que en cancha de boca Para que haya penal para River Tiene que constatarse Con Un perito de parte Y escribano público y médico Que la fractura se expuesta Con desplazamiento Si no No hay penal No bajen el bar muchachos No se va a usar el bar en la cancha de boca No queremos nosotros tampoco No queremos que nos regalen un penal No queremos No se usa bar Acá es antiguo Nosotros somos antiguos Mirá como es esto Nosotros no usamos bar acá Acá a la antigua Agarrá la banderita Le va a dar un solferino Levantá la banderita Como en la vieja época Y eso Y listo Ale ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Hacemos al revés El conductor es vos Pero yo te quiero hacer una pregunta Porque vos tenés muchos años de fútbol Y viviste la otra parte De cómo se vio el fútbol Vos me preguntabas Acerca de la relación con las protagonistas Y yo ahora te pregunto esto a vos ¿Qué pensás del bar? No lo entiendo todavía No lo entiendo O sea es una herramienta Que en manos europeas Puede funcionar bien Pero no Mirá Es más Los relatores no saben laburar con bar No se aprendió a relatar con bar todavía No lo entiendo Es algo nuevo para mí Es como Soy un medieval Y me acaban de tener un motor de explosión No lo entiendo Que puede ser una buena herramienta Pero no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Ayer Ale Se da la particularidad Que la jugada Después de la tapada de Andrada En donde Posteriormente se sanciona El penal de De más Que termina con el primer gol de Borré La jugada sigue Y Bebelo Reynoso Tiene Te diría Una jugada de peligro Del arco de River Yo ayer pregunté ¿Qué pasaba? Si esa jugada Terminaba en gol Porque acá No solo le iba a tener que anular Le hubo la boca Sino darle el penal a River Y hoy Angelisi contó Charlando a la tarde Con Gustavo Que si eso hubiera pasado Terminaba en un escándalo Si Si bueno Martincito Tengo mucha tanda Te mando un abrazo Y nos estamos hablando mañana Te necesito al aire Todos los días Por favor Gracias Ale Abrazo grande Gracias Martín Tengo la tandita Ya venimos La situación de darlo vueltas Para ese encuentro El único que no está a disposición Es Capaldo El resto Pelli Recupera A Salvio Recupera a Guanchope Recupera a Zárate Recupera a todo el plantel Por eso le quedan 21 días Para llegar de la mejor manera El partido con River Las 9 y media de la noche Noticias Ya venimos A ver Cuando pasen estas cosas Ustedes habrán escuchado Mi editorial de inicio Hay formas y formas De ver lo que está pasando Y quiero yo hablar De lo que viene Porque lo que pasó Pasó También vamos a hablar De lo que pasó Pero vamos a hablar También de lo que viene ¿Qué haces Cris? Vale querido Buenas noches Un gusto saludarte Nunca Nunca me llamaba A la alegría Pero viste Pero es que Es que es necesario Hablar con los que Pueden tener Una respuesta O una solución Porque ahora Lo que hay que salir De este brete Hay que salir De este 2 a 0 Y lo A ver Lo decía al principio Yo estoy hablando Como hinchaboca No estoy hablando Como periodista Y lo reconozco Y lo digo al aire Y yo creo que La propia gente de River Los de Independiente Los de VL Me la están bancando En este caso Porque que voy a andar yo Analizando esto Desde el periodismo Diciendo que el 4 No cubrió Primero contame Que pasó Que crees que pasó Dentro de la cancha Vamos a hablar de fútbol ¿Qué pasó? Bueno a ver Cómo empezar Sin dejar de reconocerte Enfrente de un equipo Que tiene un funcionamiento Que contra Boca Le resulta ¿Sí? Y creo que La nota pasada Hablamos de que también Liga Porque acordate Cuando te dije Que fueron a Cerro Porteña Que pegó Armaña en la pelota Que era el 2 a 0 Y la cosa hubiese sido otra Como ayer hubiese sido Quizás Quizás Ese 1 a 1 De Boca Con Capaldo Pero sin mucho Más Boca Creo que Al fin y al cabo Sí Pero ayer también Nos podrían haber hecho 4 Sí Bueno Esa es la buena noticia Ale Esa es la buena noticia Que solamente recibimos 2 goles Sí Con lo cual Ahora Basta de llorar Llegó el partido Que todo el mundo quiere jugar Bueno ¿Ves? Me vuelve loco Que digas eso Me encanta Sin haberlo hablado con vos antes Te das cuenta La cabeza que tienen ustedes Hermano Yo hablaba esto al principio Nosotros Vos Los jugadores de esa época Yo Porque también en algún punto Me siento parte de esa época De la Bola Tenemos esta cabeza Viejo Ahora basta de llorar Vamos al frente Vamos a tratar la vuelta Viejo Ya está Porque el VAR El VAR favoreció Bueno listo Ya está Ya pasó Ya está Volvemos otra vez El VAR Ya te lo expliqué La otra vez La corotela Va a seguir siendo la misma Lo único que pido Y abrimos Abrimos el paraguas ahora Que no pongan el VAR En el fútbol argentino Porque nosotros No estamos para el VAR No somos Que vayan a hacer experimentos A los países escandinavos Finlandia Que nadie protesta Porque vos imaginaste ayer Si Reynoso Que la quiso explicar Le salió mal ¿Sí? Hace el gol ¿Qué pasa? Un escándalo Es un escándalo Porque te anulan el gol Y le dan el penal a River Y después Avancate a la gente de Boca En la revancha Terrible Entonces nos pidan Nos pidan algo Que nosotros no estamos Hoy capacitados A la sociedad Para aceptar Bueno Olvídate del VAR ¿A dónde voy? Que la buena noticia Es solamente 2-0 Porque Es la oportunidad Que necesita Alfaro Y necesitan estos jugadores Para demostrar Que están a la altura Del club ¿Sí? Aún Aún con el sistema Del sistema Que sabés que a mí No me gusta El sistema de Alfaro Pero lo banco ¿Sí? Banco eso Banco los jugadores Lo que no me voy a bancar Es volver a ver otra vez Jugadores que ayer Volvían caminando Bueno Para Ahí va el punto Para Barcame esas cosas Me vuelve loco Volvían caminando Viejo No se puede volver caminando ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo también Que No es fácil No es fácil La camiseta de Boca No es fácil En una situación Donde estás impotente Porque Iban 30 minutos Del segundo tiempo Y nos estaban dando un baile Que Boca No agarraba una pelota ¿Sí? Entonces A eso Es donde uno dice Bueno Ahí está el equipo Dentro de la cancha Donde vos tenés 3, 4 voces Que contagian al que está caído ¿Pero cómo son esos momentos? A ver Contame Vos los viviste ¿Cómo son esos momentos? ¿Qué es tener 2 o 3 tipos Que te levanten la voz Y griten? ¿Qué es? Literalmente Un flaco Que empieza a gritar En la mitad de la cancha O sea ¿Ocurre eso? ¿Te levanta Que te grita el 5? Sí, sí Te levanta Que te grita el 5 El central El 10 El 9 Cualquiera Porque es contagio El fútbol es contagio Vale El fútbol es contagio Sí, pero si yo grito También me escucha mi rival Yo empiezo a decir Vamos, vamos Que podemos Vamos a la puta Que lo padeo Vamos, vamos Bueno La primera que ve Y la primera que ve El rival que te quiere pasar A donde pasó Lo acomodaste contra la línea Y lo tiraste contra el cartel Claro ¿Entendés? Claro Y fair play Y bueno La próxima jugamos fair play Hoy vamos a jugar Una semifinal A la boca ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas Para ir O por lo menos El entrenador No tiene las herramientas Hoy Que tanto pregono ¿Sí? Que yo lo quiero ver Si tiene las herramientas Al cien por cien A ver si va Va a tener Esa caradurez Que necesita el equipo de Boca ¿Sí? De ir a buscar el partido Entonces ¿Tenemos cabezazo? Bueno Apelemos a lo que tenemos ¿Sí? A ver Lo que me preocupa Lo que me preocupa Lo que me preocupa Es que Soldano Y no le voy a echar la culpa A Soldano Que Soldano juegue En una posición Que el chico no Me preocupa Te digo una cosa Te digo una cosa Te digo una cosa más Soldano Cris Con todo el dolor Porque un pibe Bacanudo Y un pibe del interior Y la vine a luchar acá Soldano Vos Le tirás un misil Y el flaco Te lo cabecea Y ayer No cabezó una pelota Lo que pasa Que ayer también Tanto se habló De la posición de él Para marcar a Casco Que Casco fue figura del partido ¿Sí? Entonces Si vos Si vos Vas a entrar al campo Y el 4 No sabe hacer una diagonal Digo el 4 Por lo que sigue el 4 Por no dar nombra El 3 No sabe hacer una diagonal En ataque te hablo ¿Qué es hacer una diagonal? Una diagonal Es lo que hacía el Negri Barra Negri Barra No puede ir por afuera Te enganchaba Y te metimos a hablar Sobre la izquierda O descargaba Y iba a buscar de nuevo ¿Sí? Boca es todo muy lineal Muy muy A ver Hacemos esto El binomio está Está Eso te lo enseñan De chiquito El tirar la diagonal O te lo enseña O te lo puede marcar el técnico Sí El técnico también Te lo debe marcar A ver El técnico Creo que Una de las cosas positivas Que ayer dijo En la conferencia de prensa Que fue Espantosa Fijate que el pelotazo Que mete Reynoso En la jugada Que queda capaz De mano a mano No la mete Como generalmente Se mete un pelotazo Sobre la línea Para que no le pique De adentro hacia afuera La metieron cruzada Sabiendo de que River quedaba mano a mano En algún momento Fijate vos ese movimiento A ver Explícamelo ¿Cómo decís? Generalmente Generalmente cuando uno Está sobre la línea Sí Y tiene al 9 El 9 pica para afuera Para poder Ir a pelear la pelota Guanchope En vez de pelear para afuera Picó para el otro lado Porque Reynoso Ya tenía Se ve que A eso creo que fue Lo que apuntaba al faro Donde River tenía falencias Que a veces Deja mano a mano Al centrar con el 9 Entonces Reynoso En vez de pegar la pelota Para afuera La tiró cruzada Sí Sí Un movimiento No lógico No lógico Y aparece Capaldo Bueno después Define mal Y toda la historia En esas cosas El entrenador Ahí sí Creo que es un entrenador Inteligente Y es inteligente Porque esas cosas Te las marca Pero también Me parece Que está en caprichado En poner a un chico Sacrificarlo Porque las condiciones De soldado No son esas ¿Sí? Y no romper el molde Reynoso jugó Todo el día Al mismo ritmo A la misma Cancino Por afuera No es un formato Este cambio Yo te digo Lo que Yo eh Pensando en la revancha Escuchame Es mi idea Es mi idea Y la quiero plantear Con vos El arquero de Boca Es lo mejor Que yo he visto En años El arquero es crack Es un fenómeno Pero el arquero Anoche no nos hicieron 3, 4, 5 Yo En la cancha de Boca Pongo Los centrales Andan bien Y van bien De arriba En cualquier momento En cualquier momento Lo van a hacer A izquierdos Pobre Lo van a hacer Desgarrar Cruza para todos lados Sí Cruza para todos lados Bueno Totalmente Pero están bien Los pibes Están bien Entonces hasta también Determinando pena Ayer Ayer Cuando lo ponían A jugar De 4 Que Traverso Jugaba de 6 En la Universidad De Chile O lo vimos muchas veces Jugar de 6 En otros equipos En Argentino Juno Que después Fue jugar al medio Pero Traverso Jugó a veces De 4 O incluso Ha jugado de 3 ¿Te acuerdas de Matellán Cuando jugó de 3 Contra Figo? El 3 en ese momento Y jugó Matellán Que era central Pongo Dos Altos Dos flacos Que le diga Porque un amigo mío Ex futbolista de Boca Estaba hablando con él En off Y me dice Lo que pasa es que Tenés que poner un tipo Un bufadino Que te persiga Casco Cuando ataca No Leo Porque yo pongo Una muralla atrás Casco va a venir Y va a chocar Contra el central Que yo ponga de 4 Pero a ver Yo pongo 4 atrás Gigante Pesado Que no pase nadie Yo cierro En 0 mi arco Después lo pongo A Salvio por derecha Salvio la rompió toda Le digo al 5 de Italia A De Rossi A ver ¿Cómo estás? Ponete bien Hacete una minita Pretemporada En 20 días Preparate para este partido Es un flaco Que va bien de arriba Y cabecea River no está bien Atrás que un pelota detenida Pongo a Marconi O a otro 5 Al que vos quieras traerme Alexis McAllister Por el otro costado Y después juego Con Guanchope Y Carlitos O no sé O Zárate O algún otro Ese mi equipo Pero yo pongo 4 central atrás Como para Para cerrar Definitivamente El 0 mi arco No sé ¿Qué pensás? Sí A ver Es importante No hipotecar El resultado En el primer tiempo ¿Sí? Boca tiene 90 minutos Para hacer mínimo Dos goles Que es lo que está obligado Sí Entonces Teniendo en cuenta Ahora Que no tenés a Capaldo Que era Que Capaldo está Sí, tenés razón Sí, Capaldo no está Sí A mí me hubiese gustado Que juegue mano a mano Capaldo con Casco Porque vos escalonado Vale Vos escalonado No hace falta Que algún te marque Al número 3 O en este caso Soldano Agasada ¿Qué pasa si yo A Casco Lo dejo Un Guillermo O a Villa O quien fuera Rápido Y se lo dejo Allá atrás ¿Quién va a tener que salir? Va a tener que salir Pinola Sí, tiene que ser Pinola Bueno ¿Y por qué siempre tenemos Que nosotros depender De lo que hace el rival? Nosotros somos Boca Tenemos una historia Tenemos una presencia Entonces Yo te dejo el Cité Bueno, atacame con Casco ¿Cuál es el problema? El casco es el casco No es Roberto Carlos ¿Sí? Entonces El primero que sale A frenarlo Tiene el volante ¿Sí? Y si el volante no puede Atrás viene el 5 Y si el 5 no pudo Se formó un vértice ahí Con el número 4 Con el lateral ¿Sí? Y si el lateral Tiene que salir más arriba El central tiene que recorrer Entonces los recorridos En el fútbol Son importantes Ahora si vos Te decías a Soldano Soldano Tu juego hoy Es el Marcar al 3 Y bueno Perdemos la fuerza Porque Soldano Pobre Tiene que atacar Tiene que defender Tiene que atacar Tiene que cabecear Tiene que hacer todo eso Si lo hace bien Lo va a comprar Manchester United mañana ¿Entendés? Pero no es la culpa De Soldano Es la culpa del sistema De que Algunos periodistas Aludieron De que el 0 a 0 Aquel fue Fue buenísimo Y yo Te comenté Que el mensaje Que le decía Al jugador De aquel partido De ir a ratanearse De ir a jugar Como ratón ¿Sí? A cancha de River Jamás le oí La historia de Boca Y algunos se enojaron Entonces como le resultó Bien ¿Sí? Se intentó hacer lo mismo Quizás con otro Con otro Otro nombre Pero el sistema Es el que falla Si vos ponés Después A cuatro delanteras Por ponerlo ¿De quién va a llevar La pelota? Entonces Hay un sistema De fútbol Hay una forma De jugar Y te lo dije La otra vez Si a Urtado Le tiran 60 Pelotas Como se la tiraron La otra vez En cancha de River Lo mismo que pasa A noche Con 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 Chope Bueno Chope Tiene más experiencia Que la puede aguantar Pero si no viene Nadie que acompañe Es jugar a nada Escuchame Cris Te quiero hacer Una pregunta más De Boca Pero también de River Juegan bien ellos Juegan bien No voy a descubrir nada Pero juegan bien Juegan bien Juegan bien A ver Liga Porque Liga También Sí Pero juegan bien Cris Porque Ligar 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 es también Llevado A un extremo Análisis Es Liga Porque juegan bien Viste Liga Porque asumen El protagonismo Todo el tiempo No te sueltan Te tiran piña Todo el tiempo Y ayer querían más Y más Ganaban dos a ser Y querían más Y más Sí Porque sabe Que en cancha de Boca Dos a ser Es una ventaja Eso me gusta Escucharlo No importa No importa Cómo llegue Boca Ese momento Vos tenés que tener Vas a tener 50.000 personas En firma Vos sabés lo que va a ser eso Olvidate Ese partido Es para alquilar balcones Pero Dentro de lo que es La reaccionalidad Del hincha de Boca Que no pase nada Que no demos Malos espectáculos A nosotros Todo lo que brinda La tribuna de Boca Para el jugador Eso lo tiene que percibir El jugador Ya hoy Tendría que estar Preparándose con eso Basta Ya perdimos Ahora hay que recuperarse Lo más rápido posible Y buscar Con las herramientas Que tenés Ir a buscar la clasificación Que no está tan lejos Son dos goles Son dos cabezazos Los últimos 10 minutos Vos vas 0 a 0 Y bueno Ahí meten Las cuatro torres Que vos decís Porque Boca Tiene juego agrio Cosa que River River tiene falencias Ahí Ahora Cuídate bien Protégete bien Que no te agarren En contra Porque son rapiditos Juegan bien Tienen variantes Si Nacho Fernández Por la derecha No la toca Se va a jugar Al otro lado El técnico Los hace rotar Tiene jugadores Con buen pie Y bueno Si nosotros No tenemos buen pie Tenemos que ser firmes Las dos o tres Primeras pelotas Como te dije siempre En cancha de Boca Se ganan Se ganan la dividida Y se marca territorio Y bueno Después Saldrá lo que tenga que salir Si gana Se pierda Pero Por lo menos Con la imagen De un Boca Que quiso Ser protagonista Y si no se puede Bueno Lamentablemente Va a haber un perdedor Y alguien que salga herido Escuchame Vos que haces con Tevez Porque Estamos conectados Pensamos igual Y es que no hablamos Yo lo pongo también Yo lo pongo también ¿Y cómo no vas a poner Carlitos Si es emblema del club? ¿Cómo no vas a poner Carlitos Si es emblema del club? ¿Cómo no vas a jugar Carlitos Con lo que significa Carlitos Aún estando No bien ¿Sí? Basta Ponelo Que juegue 20, 30 Lo que tengo que jugar Puedo ponerlo de arranque Porque de arranque Es donde se marca Se marca el ritmo El partido ¿Sí? No me sirve Puedo un Carlitos Que me lo meta 2 a 0 Y que tenga Tenga que remontar él Porque él es El referente del club Ahora No lo dejen solo Ayúdenlo No se la den a Carlitos Y vemos lo que pasa No Hay que rodearlo bien Hay que ser compacto Hace Boca En el segundo tiempo Sobre todo Perdió la niña ¿Sí? Perdió Fue a buscar Ese golpe a golpe Quedó muy partido El medio Y ahí es donde Boca Te digo que tuvo Buenas noticias Que solamente Recibió dos goles Escuchame una Otra duda Que tengo Es ¿Cómo es la cabeza De ustedes Los jugadores de fútbol Con el encierro? Porque el boxeador Mira Ahora me tocan Unos días Seguramente Me vaya A Estados Unidos A entrevistar A un pibe argentino Que va a pelear Por el título del mundo En Las Vegas Y hace Cuatro meses Que está encerrado En Long Beach En un lugar Porque parece que es lindo Estar encerrado en Long Beach Pero no es tan así Porque Creo que entrena en Oxnard En California Y claro El flaco Está encerrado Está encerrado Sale a las 5 de la mañana A correr Sega Desayuna Físico Guante Labura Bueno ¿Cómo es el encierro Para el jugador de fútbol? No sirve encerrarlo Encerrarlo Digo Llevártelos Es el partido más importante Del año Porque la Superliga Tome Chupa un huevo No vale decir Bueno La semana que viene Van a faltar 15 días Nos vamos a Tandil Y nos encerramos Y planificamos Y hacemos Este Laburamos Y estamos todos juntos ¿No? Y no Y no Porque Yo prefiero que esté En Casa Amarilla Entrenando Ni siquiera es esa Mirá lo que te digo ¿Por qué en Casa Amarilla? Porque en Casa Amarilla Tener a la gente A los costados ¿Sí? Viste que te van Como ese Coca-Colero Que va del cuento Bueno Te van ahí Entre las chapas Y te gritan Y te anientan O te putean Bueno Eso lo tiene que sentir El jugador ¿Sí? Porque si vos te vas a Tandil Te vas a un hotel 5 estrellas Todo pipipi Se pierde Se pierde Acá no hay nada Que arreglar Lo que hay que hacer Es enfrentar la situación Y decir Bueno Estamos para ganar Este partido Y hay que proponérselo Y hay que ir Para el frente Para adelante No regalarse No sirve No sirve A aislarse Ya lo vengo diciendo Esas pretemporadas De Estados Unidos No te dan nada Si Te quiero ese Boca Que vas a Villa Marista Que tiene una alhambra De un metro y medio Y que la gente Te putea O te aplaude Desde afuera O sea Vos decís que hay que estar No sirve estar todos juntos Ahora Encerrado no Pero En un hotel En Buenos Aires Y quedarte 10 días O tenés que estar Con la familia No sé También te lo pregunto Este es el momento Para descontractuar Si Porque mira Yo lo viví Hoy me preguntó Un colega tuyo Un periodista Como lo vivía Yo hace 48 horas Que no duermo Si Pero Y mucho más nervioso Y sigo enchufado Todavía Porque uno No puede hacer nada El protagonista Tiene la posibilidad De resolver las situaciones Porque tiene Está dentro del campo Si Y ahí es donde yo digo Siempre Que el jugador Resuelve Lo que el técnico No lo puede hacer Desde afuera Entonces Descomprimir No te sirve Estar ¿Sabes por qué? Porque hoy hay mal humor Por ejemplo ¿Sí? ¿Qué te sirve estar? Comer de mal humor Una vez a la familia Siempre hay un roce Que la comida está fría Que esta no me gusta Porque son 30 personas ¿Sabes? No es fácil No es fácil Tener Después de una rota Todo un grupo encerrado Lo mejor es descomprimir Recargar las pilas Y no irse No aislarse ¿Sí? Vivir Lo que terrenalmente Se llama Vivir el mundo de Boca Sí, sí, sí La rica es amarilla Sí, sí, sí Que te putee Que sienta la presión Porque esto No es relajarse Esto es olvidarse Pero no es relajarse Es prepararse Bueno hermano Según Gil Que dice que nosotros Los ex Criticamos Para estar dentro Del club Yo no quiero Estar dentro Del club Yo quiero Que los que estén Se vayan ¿Por qué? Porque todavía No dieron pie con bola En 8 años O en 20 años Que llega un oficialismo ¿Sí? Porque quiere decir Que las cosas Van a salir O van a ser buenas ¿Sí? Lo que estoy diciendo Que terminemos Con esta manganeta De compra-venta De jugadores Todos los libros de pase Bueno, ahora por suerte Se compraron un club ¿Sí? Entonces se compraron un club En segunda en España Bueno, que vayan Y pongan la de ellos ahí Porque si no es muy fácil Pagar 9, 7, 8, 20 Por millones Por cada jugador Que ingresa al club Ahora cuando tengan Que ponerla ellos Vamos a ver Si contratan a ellos Entonces ahí es Donde yo me he apuntado Entonces Si es Solo responsabilidad Al Faro No, no es responsabilidad Al Faro Al Faro puede parar El equipo Como a él le guste A él lo contrata Como a él le gusta jugar ¿Entendés? Si el dirigente Entiende Que esa es la línea Bueno Si me hacen ganar Copa Libertadores Los aplaudo a los dirigentes Pero como hace 12 años ¿Sí? Que estamos penando y penando Y encima ¿Sabes lo que más me duele, Ale? Que si llega a pasar Que quedamos afuera Quedamos afuera otra vez Contra arriba Sí, sí Es de todo Copa seguida Cristiano Final y semifinales Es durísimo Te mando un abrazo grande, querido Abrazo Gracias por todo, hermano Chau, querido Chau, 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 chau Vamos a hacer Con el Talibán Después de esta charla Un repaso De algunas noticias del día Y después nos vamos a ir metiendo De a poco Tenemos un poco de tanda Y continuamos Dale